Amigo de Miguel Montoya Estoy queriendo a una rubia y a una morena también No hay oporto al decidirme, todos me quieren muy bien Cero que me aconseja a ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia y a una morena también El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Que estando entre tanta estrella, ninguna lo supo amar Y pensé mi buen amigo, yo lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo que pregunta al vendedor Agárrales dos pa' pronto para gozar del amor Con la rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo que pregunta al vendedor El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Que estando entre tanta estrella, ninguna lo supo amar Y pensé mi buen amigo, no lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo que pregunta al vendedor Agárrales dos pa' pronto para gozar del amor La rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo que pregunta al vendedor Agárrales dos pa' pronto para gozar del amor Especialmente ¡Ay, queremos!